Quiero que esta noche recordemos Quiero que me pidan clásicos, canciones Solamente me persino y le doy gracias a Dios por este don que me otorgó De componer canciones que ustedes han convertido en clásicos De esas pocas canciones que he compuesto, que me siento muy orgulloso Y no entiendo de donde me da esa música, obviamente del grupo Quiero cantar una canción que me están pidiendo allá arriba Que compuse cuando tenía 15 años Yo tenía una noviecita que no se portó muy bien dormido En una de esas etapas de Amalia Escribi esta canción que dice así Si eres un sueño Que me predica en cada arte peco Cuando quisiera Será tu sol y en el canacuelo Será posible En tu mirada que lo más te ha pasionado Será posible Y te ha decidido que por fin lo te amo Nuestro amor es como ver el pez del marco del volar Y aunque te deje llamar Es imposible que te pueda olvidar Ayúdenme Si me enseñaste la letra que te enseñan a olvidar es todo lo siento ¿Por qué? Porque eres tu niña querida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? lijame mi pelo estando a tu lado me enseñaste a querer en 23 años fuiste mi profesora de amor y en tus feces de amor tú me enseñaste de un lado si me enseñaste a querer también me enseñan a olvidar lo que es de Dios porque eres tu niño y me irán la moneda que yo amo y a quien quiero en el proceso de hablar de mi indigna me arreglar me someto a los sustentos convenciéndome sus gestos y mi juicio es de amor ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ... No sé cómo puede ser la fecha que a la vez se ve en el amor con su voz y se quiere. En la rincónsica reduce la sustancia del amor, tiene el control de su maldito dinero que viene al rastro de besos de puertecitos de pie. Mira, tú se sentí, no soy un iluso perdido que me deja con la sensatez. Es tu maldito veneno, esto se va con el feo. Voy a jugarme con fuego. Voy a sentir que quiero romper, por una mujer. Gracias. 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 Gracias.